Buenos días, Carla. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es la importancia de lo que se concluye ayer pensando en la fase en la que estamos? Hace rato que el Grupo de Lima viene presionando, y no solo el Grupo de Lima, otros países en el mundo y otros grupos en el mundo también, reconociendo a Juan Guaidó, poniendo presión sobre Nicolás Maduro. Pero muchos dirán, ¿de qué ha servido? ¿De qué sirve la declaración y los 17 puntos de ayer? Bueno, sirve desde luego mucho. Y el hecho de que estemos conversando sobre la dictadura de Nicolás Maduro, ahora en este programa, así lo indica, y esto ha sido una gestión enorme del Grupo de Lima, que ha colocado desde un inicio el tema sobre la mesa a nivel internacional. Ahora, lo que es cierto es que en Venezuela ha ido empeorando todo. También el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto financiero y el aspecto humanitario, con un impacto fortísimo en todo lo que es nuestra región. Recuerden que son 3,5 millones de venezolanos que están en América Latina buscando un hogar o ya lo han encontrado en forma provisoria. Y al mismo tiempo, junto con esta situación que en la alimentaria es gravísima, en la medicina también es tremenda, está lo otro. Está que hay un hostigamiento creciente en contra de la figura del presidente encargado, Juan Guaidó, y de sus asesores. Entonces, el Grupo de Lima ha puesto también en el centro esta preocupación y ha hecho responsable a Nicolás Maduro por lo que le ocurra al presidente Guaidó o a sus asesores. Ahora, también es importante señalar lo siguiente. Acá, en la declaración nuestra, quedó de manifiesto algo que Chile propuso hace un par de semanas y es que pudiéramos explorar los espacios de convergencia con otros actores de la política internacional que también están interesados en restablecer la democracia. ¿Quiénes son esos otros actores? Porque inmediatamente uno piensa en la alta comisionada de derechos humanos que ha dicho que va a ir a Venezuela. No sé si se puede articular algún tipo de diálogo en ese sentido. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con esa visita que se debería concretar en alguna fecha próxima? Mire, nosotros estamos pensando fundamentalmente en este momento, como Grupo de Lima, en la Unión Europea, el grupo de contacto. El grupo de contacto donde están, entre otros países, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Bolivia. Y CARICOM, los países del Caribe. Es importante que, como Grupo de Lima, nos acerquemos a ellos, nos contactemos más con ellos, tengamos una información mucho más fluida de lo que está ocurriendo para coordinarnos bien. ¿Canciller? Sí. A mí, no sé, puedo estar equivocado, pero también lo recoge uno de los puntos de la declaración de ayer, que es un mensaje no solamente a Naciones Unidas, que ya en parte lo planteaba Carla en su pregunta, sino que también a países que son extremadamente relevantes y que son miembros de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué posibilidades hay que Naciones Unidas encarne una solución real cuando miembros relevantes, como Rusia, como China, como Turquía, siguen financiando, siguen apoyando al régimen chavista con armas, con su economía, con soporte económico? Entonces, ¿no es un poco chocar contra un muro? Porque, claro, el Grupo de Lima puede tener las mejores intenciones de seguir denunciando esto, pero si miembros de la ONU no están de acuerdo, es más, apoyan al régimen, ¿qué se saca? Sí. Mire, en este sentido quisiera decir lo siguiente. El Grupo de Lima tiene como objetivo el restablecimiento de la democracia en Venezuela a través de medios que son pacíficos, que son políticos, sin intervención extranjera. Y en este sentido nuestros esfuerzos pueden ser solamente, desde luego, los políticos diplomáticos. Y en este sentido es que el Grupo de Lima elabora esta declaración y en uno de sus puntos llama a los países grandes, importantes en el concierto mundial, que respaldan a la dictadura de Nicolás Maduro, lo llamamos a hacer una reflexión sobre esto por el impacto que está creando, no solamente en Venezuela, sino que en toda la región. Fíjese que aquí hay una preocupación de la región de América del Sur, porque son los países que, ya lo de Venezuela es terrible, pero también están los otros países que están siendo afectados por la crisis. Fíjese, Colombia tiene un millón y medio de migrantes venezolanos. Ecuador tiene alrededor de 500 mil a 600 mil. Perú, 700 mil. Chile, 300 mil. Y esta cifra sigue aumentando. En la actualidad, como decía, hay 3,5 millones de venezolanos en la América del Sur buscando dónde vivir o ya encontraron provisoriamente un hogar. Y fíjese que si esto sigue así durante este año, llegaremos a 5 millones. Eso tiene un impacto migratorio también en todos los países de la región. Por lo tanto, disculpe, una idea para terminar. Esto también tiene un impacto tremendo en nuestros países y afecta la convivencia, su estabilidad, asuntos políticos. Es muy delicada esta crisis. Aquí hay más migrantes, más refugiados que en Siria, donde hubo una guerra. Aquí no ha habido guerra. En Venezuela no ha habido guerra. Y tenemos una cantidad mayor de migrantes desesperados que en esa zona del mundo. Ministro, pero usted hace un llamado a la reflexión, el mismo llamado que se le ha hecho el propio Nicolás Maduro, a los países que están dentro de la ONU y que están apoyando a ese régimen. Y aquí, desde afuera, al menos lo que uno ve es que hay una especie de política de oídos sordos, de no escuchar y de incluso prepararse, tener más presencia militar de esos países que apoyan a Nicolás Maduro. Pero hay algo en concreto que pueda ocurrir en los próximos días, en los próximos meses, que abra esperanzas reales para los venezolanos que a lo mejor nos están viendo hasta ahora también y que tienen este grado de impotencia de ver los esfuerzos que se han hecho desde los llamados, desde el combinar al diálogo, pero que también se encuentran con un Nicolás Maduro que sigue teniendo el poder total, que sigue disponiendo de las fuerzas armadas, que sigue incrementando y profundizando esa crisis humanitaria, social, política. Así es. Miren, nosotros lo que hacemos en términos precisos en esta declaración es exhortar a estos países tan importantes en el concierto mundial a que cesen el apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Porque eso, además de ser tremendamente injusto y dañino para el pueblo venezolano, afecta también la relación de ellos y la imagen de ellos en América del Sur. Se están hablando acá muchos países de América Latina. Ahora, esos son países que han invertido mucho en Venezuela como para perder estratégicamente la influencia que tienen a través de esos países. Eso también va a ser parte de la agenda del presidente Sebastián Piñera. Va a China. Yo sé que fundamentalmente ahí hay temas económicos fundamentales. Nuestra relación con China es tremendamente importante en términos de la economía. Pero el presidente le va a plantear a Xi Jinping, oiga, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Necesitamos que ustedes cambien. No sé. Acá hay que diferenciar dos niveles. Uno es el nivel de la política y las relaciones bilaterales. Y nosotros en este sentido lo hemos planteado con mucha claridad. Ustedes saben, recientemente estuvo el secretario de Estado Pompeo acá. Ahora, el próximo lunes viajamos con el presidente de la República hacia China. China es nuestro principal socio comercial. Por lejos, nuestro principal socio comercial. Y nosotros valoramos inmensamente ese tipo de nivel de desarrollo que hemos alcanzado en las relaciones comerciales. Estados Unidos, por otra parte, es nuestro principal inversionista de todos los inversionistas que tenemos en Chile. Y a nosotros nos interesa mantener las buenas relaciones con todas las partes que se ajusten a lo que son los intereses de Chile. Que nos sirvan a los intereses de Chile. Nosotros no estamos en la posición de escoger entre uno y otro. Nosotros escogimos por Chile. Si nos pidieran elegir, ¿verdad? Cuando nos plantean, ustedes eligen a China o eligen a Estados Unidos, nosotros elegimos a Chile. Y eso es lo que tenemos en el centro. Chile y sus intereses. Eso es lo central. Y a partir de eso, como Estado soberano, como gobierno además que está muy consciente de lo que tiene que defender, es que planteamos nuestra política. ¿Eso impide entonces que Chile entre en ese diálogo con China por el tema de Venezuela? Para no ensuciar o no contaminar la relación comercial. Mire, subrayo mucho. Hay un nivel bilateral y otro es multilateral. Este caso, ¿verdad? A través del Grupo de Lima. Pero quiero decirle algo también con respecto a esto. Los países que se entienden bien hablan, desde luego, de todos los temas. En el tono que consideran adecuado y en el marco en que lo consideran adecuado. Y en ese sentido, lo que sí es claro para el presidente Piñera, y lo subraya permanentemente, es que él representa los intereses de Chile. Eso lo orienta, eso es su deber constitucional y así lo hace. Va a hablar siempre en nombre de los intereses superiores de nuestro país. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que le vaya bien y que tenga un buen día. Muchas gracias.